...algo, y este bono es absolutamente impracticable, no tiene forma de financiar, es una propuesta que no tiene el menor asileo. Nosotros estamos, ya que hoy he firmado este primer compromiso. El primer compromiso que he firmado consiste en el mitos de Cateri, y yo estoy, porque he compasado con todas las presidentas y dirigentes de los comités de la zona derecha, yo estoy, porque desde la municipalidad y la reunión trabajemos para que todo niño en Lima tenga el derecho de detener, o sea, no eliminaría el vaso de leche como proponga Villarán por este bono. No, de ninguna manera, nosotros lo trabajando con las margen del vaso de leche, que están interesadas en un salto importante de ordenamiento del programa, trabajaremos para que todo niño que necesite tener la identidad, y teniendo identidad y pudiendo identificar perfectamente los beneficiarios, haremos un trabajo mucho más organizado y ordenado. En mis diálogos con los comités del vaso de leche y con sus dirigentes, ellas son las principales interesadas en poner orden, vamos a trabajar juntas. Yo le aseguro a todos los comités del vaso de leche, lo mismo que a las organizaciones populares y comedores populares y clubes de padres, que no habrá en nosotros ninguna propuesta demagógica y realizable, sirve el cumplimiento del programa que ordenado, garantizará el carácter nutricional y beneficiará realmente a los niños. ¿Qué tal? Yo lo que quería preguntarle es un tema, porque se sale un poco del tema del municipio, pero creo que es importante para los peruanos y los ciudadanos en general, me puedo equivocar, pero creo no haberle escuchado cuestionar el decreto 1097, que ya finalmente fue derogado, y cuestionar, por ejemplo, que se haya buscado la asesoría de gente como usted en la casa de aquí, o como este impresentable abogado Sergio Tapia. Claro, y es probable que no me haya escuchado. Desde que el decreto se promulgó, dije dos cosas, y no falto a la verdad. Primero, que el decreto no me parecía oportuno, me parecía incómodo y que debía ser derogado, pero pensé también que mi concepto de una lectura muy rápida que había hecho, como solamente alcanzaba los casos de instrucción en la juición oral, dije también para que no hubiera duda que no me parecía que debía aplicarse en ningún caso las situaciones actualmente de trámite. Pero celebro que se haya derogado, creo que eso da mucha más claridad, y creo que hay que ser muy cuidadoso cuando hay estas normas que pueden suceder en esta situación equivocada. Bueno, poniendo al tema municipal, su rival dice que el metro es irrealizable y que ella quiere utilizar el sistema de bicicleta, de ciclovías. ¿El metro es irrealizable y la bicicleta puede suplantar? No, pues, Aldo. Estamos en una ciudad del siglo XXI, ¿ok? La única ciudad en el mundo, escúchenme amigos, la única ciudad en el mundo con más de 10 millones de habitantes que no tiene un metro es Lagos, capital de Nigeria en el África. Lima es una ciudad que merece tener un metro, esa es la dimensión de la situación que estamos hablando. En accidentes, en problemas, en pérdida de tiempo, perdemos mil millones de dólares. ¿Nos costará 10 años de ser un metro? Muy bien, tomamos 10 años. Yo comienzo 10 kilómetros de metro, de todas maneras, porque es lo menos que Lima merece. Yo quiero vivir en la Lima de estos niños. Una Lima sin desnutrición, una Lima con hogares felices, una Lima con hogares sin violencia, pero también una Lima moderna con el metro que nos garantice... Y finalmente, ¿qué hay sobre el respaldo del presidente Alan García, su candidatura? ¿Qué ha sido motivo de queja de la candidata Zona de Arán? Y bueno, creo que cualquiera podría cuestionar que el presidente no fuera neutral, ¿no? Bueno, yo he amatado en todo momento una neutralidad, eso me parece fundamental. El comentario sobre el tema de la educación creo que es un tema que en general ya se venía haciendo y que hay que tener presente. Lo correcto, se ha nombrado un nuevo gabinete al que le deseo el mejor de los éxitos. Se ha puesto nada menos que el ministro de Educación a la cabeza, para dar una señal que yo voy a trabajar con el ministro de Educación a partir del 4 de octubre, el primer día después, después de comenzar a hacer las concesiones de seguridad. Mi segunda tarea será sentarme con el ministro de Educación y ahora me permiso para comenzar a trabajar ordenadamente los pasos que daremos en el 2011 para ir avanzando en la coordinación en materia de educación, porque yo creo que en el 2012 la educación debe estar en manos del gobierno regional de Lima y yo le garantizo a los niños, esto es por lo que hemos terminado el pacto. De un gobierno de cuatro años comenzaremos el camino para que una educación en manos de Lima, todo niño que salga del colegio hable inglés. Hay que mirar otra dimensión de la educación, hay que pegar un salto de calidad. Así como cuando me preguntaba hace un rato por el Petro, yo hablo ahora de la educación tecnológica en idiomas, los niños tienen que salir dominando la tecnología y hablando inglés. Yo quiero a los niños de mi país, triunfadores en el mundo, eso es lo que el fiscal tiene que dar, no podemos quedarnos con propuestas conformistas o mediocres, hay que pegar el salto. Estos niños por los que me puedo ir en compromiso merecen este.